El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Nos extrañaron? Los extrañamos bastante a ustedes. Tan pocos días cree uno, hubo programas grabados, hubo repeticiones, pero nos hace falta, nos hace falta el contacto. Y aquí estamos de nuevo con ustedes para emprender un nuevo paso en este camino por la paternidad de la mano de Tejiendo Hogares y con todos ustedes. Moni, ¿qué más? ¿Renovada? ¿Cómo nos fue? Renovada, pero ya que usted dice que pocos días yo estaba reflexionando en esta época de reflexión. No, pues usted reflexiona todos los días, ¿cuántos hay usted de caer en el pecho? Que de cuenta de dos días festivos nos tomamos toda la semana, pues. Sí, sí, sí. Yo también llegué como resucitado. Sí. Me duele todo, todo, todo. Bueno, ese es otro punto de vista. Pues aquí estamos de nuevo para cumplir esta cita de acompañarnos todos los días en este camino de la paternidad, la maternidad, de la crianza, de los niños, de este país y del mundo, particularmente cada uno, por supuesto, preocupado por los suyos, los propios, sean sus alumnos, sean sus hijos, sean sus nietos, sean sus vecinos, pero cada uno con intereses que son afines a este espacio. La paternidad, un tema en el que pujamos desde que tenemos al bebé y yo creo que por el resto de la vida está uno pujando, haciendo a fuerza, pero lo que uno no sabe, lo que uno no se imagina es que el pujo se puede entrenar o se puede practicar. Yo siempre he pensado que el pujo es algo natural, una reacción del cuerpo como quien tiene que evitar un estornudo cuando va a estornudar o algo así. No sé, el pujo a la hora del parto es un tema delicado. A uno en el curso prenatal lo ponen a pujar con su pareja, con las cosas. ¿Se prendió? Sí, a mí me pusieron a hacer los ejercicios, pero yo me preguntaba, ¿y para qué? Yo, o sea, ella se va a acordar de mí. A mí, el pujo debería ser una de esas cosas en las que la pareja, el hombre debería ayudar al momento del parto, pero tampoco puede. Para eso le enseñaron, porque ahora muchas clínicas, muchos hospitales permiten que además deberían hacerlo, que la pareja acompañe a la madre que está en ese trabajo de parto, en ese momento del parto, porque pujar no es una tarea para nada fácil, me imagino yo, porque a mí no me tocó. ¿No te tocó? Sí, a mí no me tocó. ¿A las mujeres que les toca cesárea, parto por cesárea, digamos que quedan eximidas, quedan libres de la pujada? Y siempre es diferente. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes o sus experiencias. Yo creo que las que hemos pasado por la cesárea, experimentamos un pujo cada que nos vamos a parar durante los siguientes 15 días. Sí, también, un pujo distinto. Pero bueno, ese será nuestro tema de hoy, un tema que causa, por supuesto, mucha ansiedad, mucho temor, mucho desconocimiento, mucha desconfianza para quienes no han pasado por ahí, es decir, madres primerizas. Y aquí estamos, porque dicen los médicos que a la hora del parto, cuando es vaginal, se encuentran con esta dificultad. Las mujeres no sabemos pujar. ¿Qué hacer? ¿Eso en qué consiste? Realmente es como dice Leo, que debería ser tan natural o se puede entrenar y cómo hacerlo. Mejor dicho, será nuestro tema de hoy o es nuestro tema de hoy. Invitados a participar antes. Vámonos a ponernos así como cariñosos, como que entremos en materia, porque nos encontramos este video de una reacción muy bonita de un niño cuando se entera que va a ser el hermano mayor. Curiosamente, y me pasó a mí, yo me enojé, lloré todo un día, me iban a quitar el reinado, pero esta reacción lo deja a uno desarmado. Desarma en el corazón, aquí está. Queda listo, con este gesto lo dijo todo el hermano mayor. Ya esa mamá por lo menos se ahorró una fuerza extra que tenía que hacer, ya no tiene que pujar. Muy bonito, bonito ejemplo, actitud que muchos deberíamos seguir e imitar. Bien, bien por eso. Vamos de una vez a la línea, está Daniela en el 268-6033, mamá de Maximiliano. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida paso a paso, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy a preguntar a propósito del pujo en el momento del parto? Bueno, el pujo, a mí sí me tocó pujar. Sí, mucho. Y es la verdad que uno no sabe pujar. Cuando fui al trabajo de parto y sentía ganas de pujar, es un dolor tremendo, una presión inmensa en la pelvis. Y entonces el doctor me dijo, puje. Y yo, no mamá, si ya se va a inflamar la garganta. Tienes que pujar haciendo fuerza en el estómago. Y puje y Dios mío bendito, no, yo ya no quería pujar. ¿Y te habías preparado, Daniela, no? ¿Antes te habían informado? No, para nada, yo no ocupe nada, nunca, no. A mí lo único que me decían mi mamá y mi suegra era, no vaya a gritar como una loca que no la atienden. A las locas las dejan sufrir porque sí, porque si se ponen de gritona no la atienden. Entonces yo, por dentro, y entonces ya al momento pues de las contracciones y de que el niño iba saliendo, hubo un momento en el que el doctor me dijo, no puje yo, no puje esto, va para afuera y pum, salió. Y entonces ya así cuando el niño como que sale, como que es inevitable no pujar. Pero la pujada es tremenda y sí debería haber información sobre eso porque uno grita. Las gritadas son las que uno más hace. Claro, es que cuando a uno le dicen, bueno, haga una cena del parto, uno lo primero que dice, ¡ah! Sí, sí. Pero ella tiene razón y quedas con dolor de garganta. Claro, es que me reí justo por eso porque quien propuso el tema fue una de las expertas que vino un día y yo como así que uno no sabe pujar. No, es que a las mujeres dicen que pujan, ¡ah! Como si el bebé estuviera aquí y yo, ¡ah! Ok, ya voy entendiendo. Y tal cual es el ejemplo de esta vida real que a manera de introducción nos sirve muy bien. Muchas gracias por compartirlo, seguramente te vas a sentir muy identificada hoy y les va a servir a muchas mamás que aún no han pasado por ahí, que ya viene pronto ese momento, que lo están planeando, pues sobre todo para que dejen el miedo de lado porque no lo va a ampliar aquí nuestra experta, pero se dice y se sabe y se ha demostrado que todas estamos en capacidad de pasar por ese momento. Así es. Así que ya veremos. Aquí está por lo pronto nuestra vida real. Hoy nuestra vida real es Ángela Quiroz. Ángela, bienvenida a paso a paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mamá de dos hijos, ¿cierto? ¿De qué edades? 12 años y 10 meses. De 12 y 10 meses. O sea, dos hijos y 10 meses Emiliano. Y Emiliano, muy bien. Dos partos muy distintos, pero ambos vaginales. Ambos vaginales. ¿Cómo fue la experiencia hoy que hablamos del pujo? Bueno, mi hija Dayana fue como la falta de información, la falta de que, por ejemplo, uno asistía a los controles y no le dan como toda esa información de cómo pujar, de cómo manejar la respiración. Porque como nos decimos, nosotros no hacemos la respiración, o sea, la respiración debe ser así, hacia abajo. O sea, una respiración profunda y hacia abajo. O no, como no siempre lo hacemos. O hacia arriba, que le dicen, respire profundo. Eso. Y eso va a subir los ojos. Todo lo contrario. Y al subir, ya respiran. Entonces, sube el bebé. Y debe ser una respiración muy profunda y hacia abajo, porque el bebé va a bajar. En cambio, si hacemos, pues obviamente que nos vamos a desapelar la garganta y no vamos a bajar el bebé. Debido a eso, llegó la hora pues del parto y mi hija, o sea, el médico me decía, respire, puje, puje. Y yo no sentía, a mí me parecía que yo estaba pujando y yo no pujaba. Entonces, ya a la hora de estar como en dilatación de 10, yo no, o sea, mi bebé no nacía ni nada. Entonces, ¿qué hizo el médico? Montárseme acá y sacármelo así a presión. Eso fue horrible. Pues, o sea, eso... No fue un pujo, sino un repujo. Eso no, o sea, yo digo que yo no puje ni hice fuerza, porque yo no sentía ya como ganas de pujar ni nada. O sea, a la hora yo sentía como que pujaba y no estaba pujando. Entonces, que para allá a la hora, a la hora de salir la bebé, me la sacaron. Eso fue horrible. A la fuerza más o menos. A la fuerza. Ay, qué dolor. Y ya con mi hijo, pues ahorita que el bebé que tiene 10 meses... 12 años después. 12 años después. No, pues ya ahorita... Ya hiciste especialización en pujo, repujo, contrapujo, todos los cursos penatales o no. No, todos los... Y fuera eso, anteriormente con mi niña, en los controles no le daban a uno como esa charla, esa información. En cambio, ahorita en los controles que tuve con mi bebé, me dieron pues como toda esa información y las charlas que preparto, postparto, que como respirar. Y yo dije, bueno, a mí no me va a ir tan mal pues en este... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿No llegaste como viciada ya, como algo prevenida después de esa primera experiencia tan dramática? Sí, claro, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, pues a mí me decían, ah, usted sí quedó pues con ganas de otro bebé, que sí que lo otro. Y yo, ay, no, ¿cómo? Y yo, no, mire cómo le fue mal, que sí que lo otro. Y no, yo no. Cuando ya eran los controles y las charlas, me decían, no. Pues, o sea, uno lo ve muy fácil a la hora de la charla que le dicen a uno que mire. Pero eso es un dolor horrible para que uno dice, bueno, lo más fácil que uno es apujar así. Pero yo honesté con este bebé, sí lo experimenté y dijo, sí, sí va en uno a tener una buena respiración. Porque se dilata uno, porque mire que uno no hace la fuerza hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, como que los músculos se dilatan y va a ser un parto más, pues, más llevadero. Aquí estoy yo tratando de respirar. Entonces, ¿lo pudiste controlar? ¿Crees que pudiste controlar la respiración? Sí, sí se puede. Que lograste ser consciente, porque otra cosa que pasa es que sí, a uno le dan toda la información. Y no la aplica. Y a la hora del té, a la hora del parto, ¿no? ¿Cuál es consciente? No, 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 no se acuerdan de nada. Son unos dolores horribles, pero yo dije, o sea, yo como que me concienticé de lo que nos decía la enfermera. O sea, ustedes dicen que a la hora del parto eso se les olvida. Aplíquenlo y verá que sí. Pero no, algo le viene a uno a la mente. Sí, sí. Y además en esos momentos en los que ya uno está absolutamente desesperado, uno empieza a echar mano de todas las herramientas que ha recopilado y algo sale que en ese momento le ayuda. Sobre todo de una, del instinto. Y yo digo que sí, porque uno dice, bueno, dicen que se le olvida, pero no, uno como que esos dolores y todo eso. Aunque yo decía ahora, tras bambalinas, que eso ha de ser como un atraco, que uno siempre dice, el día que me atraquen, yo le doy una patada. Y uno no hace nada. Pero bueno, esto sí tiene mucho de instinto, vamos a la línea. Está Sara, mamá de Emilio. Sara, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué edad tiene Emilio? Tres años. Muy bien, ¿y cómo te fue con este tema del pujo al momento del parto? Bueno, a mí realmente me fue súper bien, fue una experiencia pues muy bonita, incluso pues es algo como que asusta, pero igual estaba como muy tranquila, porque tuve pues mi, el curso prenatal y todas esas cositas, y pues eso ayuda mucho, ¿cierto? Y en dos pujadas Emilio nació, y entonces súper bien, pues me fue muy rico, quisiera pues compartir esa experiencia con las mamás, que pues no tienen la oportunidad de tener esos cursos prenatales, porque eso es muy importante, y le, pues le enseñan a uno muchas cosas que uno es súper, en el momento del parto, pues le pueden olvidar. Total. Estoy esperando bebé, espero volver a ver el curso, porque pues hay cositas que a uno se le pasan, ¿cierto? Entonces, para, para que no, en el momento del parto uno sea pues como muy asustador. Sara, ¿y qué estás esperando? ¿Ya sabemos? No, tengo tres meses solamente. Ay, bueno, felicitaciones que te disfrutes este proceso de la mano de paso a paso. Aquí estaremos para acompañarte todos estos días, para que juntos sigamos aprendiendo. Una buena experiencia de una primera vez con la pujada, contrario a que esta vez, la primera vez nos fue muy mal, pero la segunda, ya dijimos, vamos es con toda. ¿Qué experimentaste la segunda vez? La segunda vez que experimenté de, como dice, el llevar el control y saber, más que todo, manejar la respiración. Pero, ¿cuál fue, digamos, la diferencia con tu primer parto? En el primero nos decías, yo sentía que estaba pujando, pero no. Eso significa, quizá, que la fuerza no iba a donde tenía que ir. Donde tenía que ir. ¿Y aquí qué, cómo fue la diferencia? Porque en esas yo sentía, y yo digo que yo no hacía fuerza, yo sentía, más no la hacía. En ese de Emiliano, ¿qué pasa? La fuerza debe ir dirigida acá adelante, como nos explican a nosotros en las charlas preparto. Entonces, yo, o sea, la respiración debe ir profunda y hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, yo siempre, yo me acordaba cuando nos decían, la enfermera, sí, la respiración debe ir, entonces, hacia abajo. Y eso a mí me ayudó mucho. ¿Cuántas pujadas son? Tú si no las tuviste que contar, pues no tuviste oportunidad. No, yo hice dos pujadas y Emiliano afuera. Ah, también. Dos pujadas y Emiliano. ¿Y estas anestesias te han aplicado epidural o no? No, no. Porque eso es una cosa que vamos a preguntarle enseguida a la experta, porque muchas veces las mujeres con anestesias no sienten la necesidad de pujar, o están pujando, pero no saben qué tanto, o si bien o mal. Yo no, yo no me hice aplicar la epidural, porque yo quise, pues, experimentar, pues, lo que nos decían las charlas. Tan guapas, tan guapas. Pues eso, nadie dice que no, eso es un dolor inmenso, pero sí se aplica mucho la respiración. Y con Emiliano, pues, yo mantenía la respiración controlada, y dos pujos, y con mi hija, Dayana, duré muchas horas. Muchos pujos. Muchos pujos y nada. Y me tuvieron que ayudar, porque no... ¿Y fue diferente la recuperación en ambos partos? ¿Crees que en el segundo, donde ya manejaste la respiración, fue mejor la recuperación posparto? En el segundo, fue mejor la recuperación posparto, pues, yo digo que fue por manejar bien a las personas. ¿Por haberlo hecho bien? Haber hecho bien con buen trabajo. Tampoco le tuvieron que hacer esa fuerza en el apión. Eso, porque yo quedé con mi hija, yo quedé muy adolorida de la tome, porque es que fue una presión horrible que me hicieron, y yo quedé muy adolorida. Por no saber pujar, mire lo que se gana uno, pues, muchas gracias por compartir la historia, dos experiencias muy distintas, y, curiosamente, pues, mucho tiempo después, es decir, que son como dos partos únicos, y volvió y se preparó, lo intentó, es decir, que la información que hoy aquí seguramente vamos a hablar, sí va a servir a muchas mamás. Muy pendientes, entonces, nos vamos al corte, aquí está el dato. Hoy en nuestro dato, nos cuenta que durante el parto, tu objetivo debe ser conservar la energía y brindarle a tu bebé la mayor cantidad de oxígeno posible para ayudarle a sobrellevar el estrés del nacimiento. ¿Cómo lograrlo sin que el pujo nos robe esa energía? Pues lo vamos a hablar después del corte con nuestra experta. Ya regresamos a paso a paso. Es cuando uno está solo. El peto es de pie. No... No pelear. Cuando un pato se muestra al agua, y está en el agua con su mamá y los paticos. El parto es cuando uno tiene que buscar un tigre, y los tigres son feroces, tienen ganas y le pueden asustar. Un pato es... Un pato es... Un pato es... puede... 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 salvaje. El pato... vuela. Un corto. Un pato es cuando uno se apodrea y le avisa a la profe. El pato es unos patitos que andan por el agua. El pato es... El pato es... El pato es... El pato es... El pato tiene que compartir. El pato es cuando un pato se va a la mamá. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Ahí están nuestros pequeñinos soltando la lengua. Que el parto, buerla, con los cirnes también. El pato es compartir. Claro, yo parto contigo. Así es. Mi torta. Eso es con... Ojalá el parto fuera todas esas definiciones. Ahí le tocó uno con patico y todo el parto con paticos y agüita. Muy bueno. Estamos hoy en Paso a Paso. Seguimos hablando hoy de el pujo en el momento del parto. 268-60-33. Y nos vamos de una vez con nuestra experta. Sí, pero ¿sabe cuál fue la respuesta que más se acercó? ¿Cuál le gustó? Cuando uno se aporrea. ¡Ah! Me parto, me partí, me partí. Aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros en Paso a Paso Vanessa Meneses. Ella es fisioterapeuta especialista en piso pélvico. Sí. ¿Cierto? Vanessa, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Porque uno sí hace mucha fuerza con este tema. Cuando tiene la pareja a punto de parir. Y uno quisiera poder ayudarles a pujar, pero no se puede. Sí. Sí, hay muchas posibilidades. Y como lo decía Mónica hace rato, hay que prepararnos. Porque es un momento en que vienen muchas cosas a la cabeza. Pero algo se puede quedar para ser efectivo ese momento. ¿Cierto? No. Y ellos cuando los dejan entrar, que son los que no están sintiendo el dolor, son el polo a tierra. Mira, acuérdate. Sí. Y entonces usted si no sabe cómo le va a decir, cómo hace. Sí. O a veces uno sabe, como me pasó a mí, pero no me van a entrar. Ahí quedamos en las mismas. Antes de respondernos qué es el pujo, que es la pregunta que sigue para Vanessa, vamos con Jacqueline, que está ahí en la línea, mamá de Juan Sebastián. ¿Cómo está, Jacqueline? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene Juan Sebastián? Diez meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema, Jacqueline? Sí, mira. Pues inicialmente, no conté pues como en el curso prenatal pues que nos contarán sobre el púbo. Realmente ese tema muy poco se habló. Sí tocamos sobre la respiración y lo importante que era mantener bien la respiración para que el bebé recibiera la suficiente oxigenación. Afortunadamente mi esposo pudo entrar conmigo al parto y eso fue pues una ayuda excelente porque él me ayudaba a mantenerme concentrada durante las contracciones. me decía tranquila, respira, no vayas a gritar, no vayas a gritar. Entonces me mantuvo pues como centrada en no hacerlo. Y en mi caso particularmente yo empecé a sentir los deseos de pujar, incluso pues antes de que se supone que me lo permitieran pues como tal. Y eso fue más duro incluso que las contracciones, era el no pujar, ese no permitirme pujar, entonces me generaba más miedo. Sí. No, miedo no. Más... Ansiedad. Ok. Sí, era más la ansiedad, era más el dolor de no poder pujar que las mismas contracciones. Ya cuando pasé pues como al expulsivo como tal, no me morí nada, también tres pujitos y el niño nació. Muy bien. Muchas gracias por esa experiencia que ilustra nuestro tema de hoy. Leo decía, la primera pregunta que tenemos para nuestra experta es ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso del pujo? ¿Cómo se define? Bueno, para poder hablar del pujo hay que comprender pues como las etapas del trabajo de parto. Por ejemplo, una primera etapa es esa parte de dilatación latente, que es esos primeros dos centímetros. Después viene la dilatación activa, que se pasa a esos hasta nueve centímetros. Y ya la fase expulsiva, que es la que hablaba pues la televidente, que ahí es donde hacemos ya como realidad la práctica del pujo. Entonces, ¿qué es el pujo? Generalmente, en esas primeras contracciones hasta los nueve centímetros de dilatación, el útero es el que hace por sí solo esas contracciones. Pero cuando ya se llega a diez centímetros y la mamá ya está preparada, ¿cierto? El útero solo no tiene la fuerza suficiente para que haga el proceso de la salida del bebé. Entonces, el pujo es en sí que unir dos fuerzas, la fuerza del útero y la fuerza de la faja abdominal de la mamá, que tiene un músculo muy importante en esta parte, todas las personas, pero es muy desconocido y es el músculo transverso del abdomen. Esa es como la faja natural del cuerpo. Entonces, ese músculo es el encargado de hacer la presión de las vísceras y la expulsión. Entonces, conocer ese músculo para ayudar cuando hay contracción del útero a sumar fuerzas, eso es un pujo sumado a un patrón de respiración que nos facilite esa expulsión. O sea, pujo igual, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Más o menos. Pero pregunta, ese pujo no se debe hacer hasta que esté en diez de dilatación. Digamos que por más cursos que ha recibido o la mamá quiera ayudarse, entre comillas, empieza a pujar antes, ¿puede pujar? ¿Físicamente es posible hacerlo o simplemente naturalmente hasta que esté en diez solamente va a pujar? Decía la llamada también, ella sentía ganas y deseos de pujar y no se lo permitían. Exacto. Y le decía al comienzo, eso es como evitar un estorno casi imposible. Bueno, hay... A ver, esa parte de las contracciones y que la mamá ya siente la necesidad de pujar y muchas veces siente también la necesidad de hacer una defecación, esas contracciones y esa sensación de pujo se puede controlar con un trabajo respiratorio, hay diferentes tipos de respiración que se utilizan en diferentes etapas pues como del trabajo de parto. Entonces, ahorita pues como vamos a ver cómo es un tipo de respiración que puede ayudar a controlar esa sensación. ¿Cierto? Eso lo que vamos a aprender hoy en la práctica. Eso es. Ok. Pero, a ver, le decía al comienzo, esto es como algo natural, instintivo. O sea, anteriormente ni siquiera existían pues los cursos prenatales, eso es muy nuevo. Incluso antes ni siquiera las mamás asistían a controles prenatales, simplemente sabían que estaban embarazo casi que por la barriga y llegaba el momento del parto y ya. ¿Esto realmente se puede aprender? ¿Es algo con lo que ya venimos incerto y deberíamos estar en capacidad de hacerlo? ¿Se nos olvida en el momento del parto o qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio del pujo? A ver, toda mujer está preparada para tener un parto natural y hacer pujos efectivos. ¿Qué hay? Desconocimiento. ¿Cierto? Hay poca concientización de las zonas que hay que activar porque entonces hacemos activación de partes erradas. Entonces ahí es donde no hacemos un trabajo efectivo. Cuando salimos afónicas del parto. Eso es, las fuerzas que hay que tener en cuenta para que el pujo sea efectivo. Unos ejes de fuerza, una dirección de la fuerza y la resistencia que tengo en la parte inferior que sería el suelo pélvico. Entonces hay unos músculos en la parte inferior que son los músculos del piso pélvico y cuando la mujer es consciente de esos músculos y es capaz de relajar también esos músculos no hay esa resistencia y sumado a las fuerzas que van dirigidas en la dirección correcta va a ser un parto que no va a ser traumático. Estos músculos de los que no tenemos conciencia, el abdomen transverso que supongo que es el que va así y no así. Sí, que va a esta pared, así como una faja, por eso su nombre. ¿Esos músculos se pueden entrenar previo al parto durante el periodo de gestación? Generalmente esos son músculos que se activan como muy de moda la musculatura core, ¿cierto? Que es como activar varios músculos del cuerpo. En el embarazo sí se puede enseñar a activar este músculo y hay que conocerlo y hay que sentirlo para que en el momento del pujo ese músculo sí sea el que nos ayude a la expulsión, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos como en el momento para ir entrenando? Generalmente eso se hace como si el ombligo fuera a tocar, si estamos boca arriba fuera a tocar la camilla como entrando, ¿cierto? El ombligo, pero en el embarazo generalmente eso lo hacemos con apneas, es decir, aguantando la respiración. En el embarazo no se debe hacer con apneas, entonces ¿cómo lo hacemos? Haciendo de cuenta como si la mamá estuviera con el abdomen, con los músculos, abrazando a su bebé. Y ahí se va fortaleciendo ese músculo. Se va trabajando ese músculo y se va, más que todo, tomando propriocepción, que es ubicar las partes del cuerpo dentro de su esquema corporal. Vanessa, pregunta, y lo hacía con nuestra invitada a la vida real ahora, ¿qué tanto interfiere la anestesia, muchas veces la epidural a la hora del pujo? ¿Puede afectar? ¿Aísla a la mujer? ¿No sabe ya realmente qué está sintiendo? ¿O puede tener un pujo controlado, efectivo, aún con anestesia? A ver, el tema de la analgesia o la anestesia es un tema que sí puede inhibir la percepción, la sensación de la mamá. ¿Por qué? Porque la idea es bajar el dolor y el punto que le va indicando a la mamá cuando hay esa contracción es la intensidad del dolor. Entonces, al inhibir eso, la mamá simplemente va a sentir como una tensión, pero no va a sentir la necesidad de pujar. Entonces, ahí es cuando entran a qué, a hacerse un pujo dirigido, porque hay pujo espontáneo, que es donde la mamá de forma innata, de forma pues como digamos la empírica, lo que siente, hace. Pero cuando es un trabajo con epidural, generalmente deben ser pujos dirigidos, que ahí es donde o el médico te dice o de acuerdo al monitoreo te piden que hagas los pujos, pero sí se puede disminuir la percepción de qué es lo que está haciendo la mamá. Esos son los dos tipos de pujo de los que hablaríamos, ahora el espontáneo y el dirigido. Eso es. Muy bien. Tengo un comentario en Facebook que puede ilustrar este caso, dice, hola, soy Andrea Góez, tengo una bebé de 16 meses, soy feliz, mi parto fue fácil, pero no sentí el dolor del parto porque pedí la epidural. Pero mientras descansaba de esas contracciones, me dio por empezar a pujar y cuando me miraron me dijeron que tenía el útero hinchado. Ya cuando llegué a 10 de dilatación empecé a pujar, yo hacía la fuerza, pero no sabía si estaba bien, no sabía si estaba bien, pero iban a hacer la presión de Critzler, es lo que quisiera decir. Y no me dejé y en dos pujadas nació Guadalupe, pero me dio hemorragia. Quería saber con el experto si eso pasa por haber pujado antes de llegar a 10 o por qué. Bueno, generalmente se espera que la mamá dilate hasta 10 porque en ese proceso de dilatación se está dando la rotación de la cabeza del bebé sobre la pelvis. Esa misma rotación y ese encaje de la cabeza del bebé en la base del cuello del útero es la que estimula la oxitocina, que es la hormona que produce las mismas contracciones del útero. Y eso de forma refleja, activa un reflejo que se llama el reflejo de Ferguson, que es el que va ayudando también a que se produzca la oxitocina y a distender ese cuello para que se vaya abriendo más. ¿Qué pasa? Cuando las mamás pujan y no han llegado a dilatar, dice que se puede dematizar el cuello del útero. Pero generalmente no es tanta esa asociación porque haya pujado como antes, porque hay estudios incluso que dicen que se pueden ir ayudando a esa rotación del bebé con pujos como controlados. Pero si se puede llegar a dematizar, más no es un factor determinante para que le haya sucedido como la hemorragia. Hay entonces diferentes clases de pujos, los que dijimos, asistido y... Espontáneo. ¿Cómo es eso? Espontáneo y dirigido. Espontáneo y dirigido. Espontáneo y dirigido. Se catalogan, digamos, como en esas dos esferas dependiendo de cómo haya que hacerlo. Pero el espontáneo sí se puede entonces controlar. Eso es muy relativo como al proceso de cada mamá, ¿cierto? Por ejemplo, factores como si hay epidural, factores por ejemplo como la oxigenación del bebé como vaya, ¿cierto? Si el médico fatiga de la mamá, hay mujeres que se pasan mucho. Por eso normalmente esperan a controlar pues como el pujo hasta que la mamá haya dilatado para ahorrar, lo que decían ahorita en el dato, energía y también ayudar con la respiración porque en cada contracción se disminuye el oxígeno al bebé. Allá quería llegar yo al dato justamente que, espere que lo tengo por aquí, vamos a volverlo a leer textualmente. Decía nuestro dato de hoy, durante el parto, tu objetivo debe ser conservar la energía y brindarle a tu bebé la mayor cantidad de oxígeno posible para ayudarle a sobrellevar el estrés del nacimiento, que todos sabemos es un proceso bien traumático. Decíamos listo, entonces ¿cuál es la manera para lograr eso, de ahorrar energía? ¿Es simplemente conteniendo el pujo? A ver, para ahorrar energía primero, hacer el pujo efectivo que es activando los músculos correctos y segundo, trabajar mucho la respiración. Entonces, como han visto todas las mamás que han llamado, hablan del tema de la respiración. Entonces, el tema de la respiración es determinante para la oxigenación del bebé y para que el pujo sea más fácil. Entonces, esos son como factores que determinan que no sea tan difícil esa parte de la expulsión. Las mamás que nos han llamado, incluso nuestra vida real, han hablado generalmente de casos satisfactorios con el pujo. No hemos tenido experiencias, pues, excepto la vida real primera. Pero las que han contado esas experiencias han hablado de dos, tres pujos necesarios para el nacimiento. ¿Ese es como el promedio de una persona que lo hace bien, de una mujer que sabe pujar, que activa los músculos que es? A ver, generalmente, por ejemplo, las pacientes con las que he trabajado, que hacen la terapia prenatal, no se descoincidenza porque generalmente uno mide, pues, como el tiempo de, en paso, pues, como en horas del tiempo que lleve empujando. ¿Del trabajo de parto? Empujando específicamente, ¿cierto? Pero cuando hablo con las mamás que han hecho la parte de preparación para el parto, encuentro que en muchas del promedio me dicen, Vanessa, pues, súper fácil, dos pujos y ya, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo creo que eso es como un parámetro que se ha repetido en las pacientes con las que hemos hecho trabajo de respiración, de masaje perineal, porque acuérdense que no es solo, pues, como la parte de respiración, no es solo la parte de conocer el abdomen, sino también de saber relajar esa parte inferior del canal de parto, que es precisamente la que en las mujeres después de los partos queda sufriendo, queda más resentida. Entonces, encuentro que las mamás con pocos pujos tienen a sus bebés. Que es otro de los grandes mitos. Cuando yo hablaba ahora de cuando uno escenifica jugando mamacitas, incluso desde muy chiquitos, una escena del parto, pues, ese proceso es súper traumático y resulta que no, son solo dos pujos, tres pujos, si se hace bien hecho. Pero entonces, la televisión, las películas, todos muestran esa cosa como una cosa terrible de 20 mil pujos, y ¡ah! ¡ah! Y eso nada, y eso nada. Hasta que queda agónico. Y entonces, claro, nosotros las mamás llegamos el día del parto muertas del susto de cuenta de los millones de pujos que nos han infundado. Perdón, menos películas, más paso a paso. Luisa, está en la línea, mamá de Matías. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felices de oírte. ¿Qué edad tiene Matías? Matías tiene tres meses. Muy bien, ¿qué quieres opinar o compartirnos hoy? Pues bueno, yo no tuve el privilegio de tener a Matías por parto normal. Mi bebé nació por cesárea. Y, o sea, para mí hubiera sido muy lindo terminar con esa etapa del embarazo teniéndolo por parto normal, porque es un dolor que uno dice es muy fuerte en el momento, pero es algo que al momento te da una recompensa hermosa y vale la pena el sacrificio y todos los dolores por los que uno puede pasar. Matías es tu primer... Sí, es mi primer bebé. ¿Único hijo? Único hijo. Ok. Pues listo, para una segunda oportunidad te le puedes medir a un parto vaginal. Esa teoría de que no se puede parto vaginal después de una cesárea ya está muy rebatida. De hecho, hay muchos casos de éxito, así que te puedes animar. Lo otro que te iba a preguntar es, ¿sientes culpa? No, la única culpa es el buen cuidado que tuve en el embarazo y que Matías, o sea, no lo pude tener en parto normal, por lo que él venía súper grande. Matías al nacer me pesó 4,140 gramos. Pues siquiera no fue un parto vaginal. Siquiera no tuvo que jugar. Pero bueno, lo importante es que no te sientas culpable. Finalmente, a mí me pasó igual, con mi primer hijo quería un parto vaginal, no se pudo, pero pues yo creo que lo tomé de la mejor manera. No, pero si puede haber una segunda oportunidad para ella, puede haber una tercera para Mónica también. Para mí ya no. No, además yo pues simplemente acepté que de eso ya estaba inventado, que eso era lo que me había tocado, que esa era la manera en que él había decidido nacer y punto, ya está. Pero sí sé casos de muchas mamás que guardan culpa y yo no tuve el dolor y yo lo hubiera querido tener de mis entrañas, pues no, pues hay casos en los que se puede y casos en los que no se puede. Anteriormente cuando no existía la cesárea eran muchos los niños que se morían de cuenta de partos naturales fallidos y bueno, pues ya hoy existe. Bueno, ahí voy con una pregunta, a propósito de mitos también, alguna vez le voy a decir a una señora, no es que si no soy capaz de pujar, tiene que nacer con forza o cesárea, siempre que no hay pujo, tiene que recurrirse a otro procedimiento como esto. O la maniobra de Tales. 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 ¿Todo se logra con respiración? No. Entonces, esos músculos, ¿cómo los vamos a trabajar? Para concientizar esos músculos y saber cómo se mueven, van a ubicar sus manos en los isquion, que son los dos huesitos de la cadera, con la palma hacia arriba. Entonces, vamos a sentir, se van a poner de lado y lado que sientan ese huesito, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahí en esos lados está el huesito del isquion, en la parte de adelante está el pubis y en la parte de atrás el coxis, que es el huesito final de la columna. El que llamamos de la alegría. El huesito de la alegría. Entonces, para poder sentir esos músculos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a apretar como si fuéramos a retener un gas y no lo vamos a dejar salir. Entonces, como si fuera un ascensor subiendo, si lo hacen bien, no se debe mover nada externo. Como si estuvieran entre un ascensor y lo tuvieran que retener. Eso es la contracción, pero para el momento del parto, ¿qué nos interesa? Que se sepa relajar. Entonces, es como si esa parte que subimos interna volviera a la base, ¿cierto? Entonces, Mónica ahí está contrayendo todos los glúteos, que no son los músculos encargados. Ah, ya, ya, ya lo logré. Sí, porque, hágame ahí un planito, yo le muestro lo que yo estaba haciendo. Si uno contrae los glúteos, yo subo y bajo. Subo y bajo, pero si no lo hace internamente, ahí no se ve nada. Eso es como si el ano y la vagina se unieran hacia adentro y hacia arriba. Pero para el momento del parto tenemos que saber relajarlos, entonces hay que volver al punto donde arrancó. Hay que hacerle conciencia. Entonces hay que concientizar, porque mire que son músculos muy importantes al momento del parto. Son músculos que hay que relajar. Perdón, ¿estos ejercicios se pueden realizar en qué momento del embarazo o desde antes del embarazo? Bueno, esa pregunta es muy importante. Generalmente, desde la semana 20 se empieza el trabajo de fortalecimiento, porque un músculo que se sepa fortalecer y se prepara para relajarse también, es un músculo que es más consciente y va a facilitar su coordinación para lo que necesitemos o contraer o relajar. A partir de la semana 32 a 35 se trabaja toda la parte de relajación, ¿cierto? Entonces hay que aprender a fortalecer desde la semana 20 hasta la semana 32. Pero desde la semana 32, si no hay ningún factor de riesgo de parto prematural, alguna contraindicación médica, empezamos todo lo que es masaje perineal para flexibilizar también esos músculos que ese masaje le toca a los papás. Porque por el abdomen a la mamá solita no le da. No le da las manos. Entonces el papá con las uñas cortas, limpias, aceítico de rosa mosqueta o lubricante, empieza con los dedos pulgares a estirar, a estirar internamente esas fibras de la vagina para que también ayude a flexibilizar. Eso generalmente se enseña también como en los cursos, ¿cierto? Para que en esas últimas semanas la mamá flexibilice también el canal de vaginal. Perfecto. Otra es la respiración, ¿cierto? Clave, reclave, recontra, clave. La respiración, hay varios tipos de respiración, ¿cierto? La respiración toráxica, la respiración abdominal y la respiración que es como jadeante. Pero ojo con ese término porque jadeante no es como... No, son respiraciones que deben ser profundas. Ya les voy a mostrar cómo. O sea, ambas, no, ambas no. Las tres son válidas. Las tres son válidas pero se pueden utilizar en diferentes etapas. Entonces, la respiración toráxica generalmente es... Uno siente que la idea va al pecho. Siente, pero al pecho, ¿cierto? Se expande el pecho. Se expande el pecho. Este tipo de respiración se usa más que todo como descanso entre una contracción y otra, ¿cierto? La respiración abdominal, que es la mamá poner su mano en el abdomen y sentir que cuando toma se infla y cuando suelta baja el abdomen. Una respiración muy de yoga. Eso es, es una respiración abdominal que es una de las respiraciones más efectivas en el momento del pujo. Que si ustedes se fijan, así respira uno dormido. Se infla la barriga, pero no despertamos y se nos olvida respirar. Debe ser la respiración. Claro, es la respiración correcta. Y la respiración jadeante que generalmente se usa más que todo para controlar esa sensación de pujo, pero que todavía no se puede. Entonces, ¿cómo es esa respiración? Es tomar aire profundo, poner como la lengua en el paladar y... Como si estuvieras empañando el vidrio. Esa es más fácil porque si ya está esperando bebé, ya practico esa respiración jadeante en algún momento. Pero si se agita la respiración. A ver, no debe ser una respiración superficial. Nunca debe ser la respiración. Ni rápida. Debe ser respiración profunda. Lenta y profunda. Lo que pasa es que se va soltando lenta. Es lenta. Ya se ríen de mí. Listo. Y lo tercero que es importante. Siempre lenta. Es lenta y profunda. Lo que pasa es que esto se va... Como si estuvieras... Porque al hacer esto, el diafragma asciende, entonces no presiona tanto el útero, entonces no deja que esas contracciones se aumenten tanto. Y lo último es el pujo, ¿cierto? Que es algo tan importante. Entonces, para hacer el pujo pueden haber dos tipos de pujo. En valsalva, que es como aguantando la respiración o... ¿Qué es decir? Que durante el momento del pujo no la contiene. Eso, durante el momento de pujar no suelta. Y la respiración en... Y el pujo en expiración que sí es soltando. Ese tipo de respiración es la que más nos ayuda a que sea menos traumático el parto. Entonces, ¿cómo es? Soltando. Toma aire. Vale estómago. Debe contraer estos músculos. Entonces, ¿cómo es? Como haciendo una F, ¿cierto? Botando el aire, pronunciando la especie de F. No hagan la fuerza acá arriba, porque si ustedes hacen la fuerza acá arriba y sienten el piso pélvico que les ayude como ahora a identificar que es abajo, ustedes van a sentir que se cierra, ¿sí? Debe ser como una F para que estos músculos ayuden a empezar. ¿Es normal que se experimente cierto mareo cuando se hacen esos ejercicios de respiración? Si no respira bien, puede sentir mareo. O sea, si se marea es un indicador de que no lo está haciendo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a poner la información en nuestras redes de quienes quieran preguntar, indagar por estos cursos en los que se entrena para ese momento ideal del pujo. Y nosotros por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias. Creo que es un abre bocas, por lo menos una panorámica de cómo debe ser ese momento. Para que lo enfrenten un poco mejor, esas tres respiraciones muy claves. Recuerden que todos los programas, incluido este, si los quieren volver a ver, los encuentran en YouTube. Así, Telemedellín, paso a paso. Y el nombre del programa, Pujo, por ejemplo. Ahí están todos, para quienes lo quieran volver a ver. Vanessa, mil gracias. A ustedes, muchas gracias. Creo que muy claro y muy eficiente. Va a respirar, va a respirar. Que se le vuelvan vicio. Una manía, esta respiración, estos ejercicios antes del parto, que les pueden servir mucho. Pero sobre todo, si quieren vicios y manías, pues no se pierdan el programa de mañana, de paso a paso, porque vamos a hablar de eso. Vicios y manías en los niños. Que se chupa el dedo, que no se duerme sino con la cobija sobándose, que se come las uñas, que se saca los mocos. Tiene vicios, tiene manías. De eso hablaremos mañana, la importancia para los niños, por qué se dan, si son heredadas, si son aprendidas, si desaparecen o cómo hacer para que desaparezcan. Vicios y manías, mañana, paso a paso, dos de la tarde. Chao, feliz tarde. Chao, feliz tarde.